El Paraguay debe de conciliarse con el derecho, con la verdad, con la transparencia. El político de antes era un hombre que buscaba un prestigio social y el político ahora lo que quiere es utilitario, dijiste, acumular dinero. Si nosotros nos vamos a sentar con el Brasil y no llevamos una posición paraguaya, la posición que se va a imponer es la posición brasileña. Mirando Lejos con Carlos Mateo Balmelli. Todos los martes a las 21 horas, Mirando Lejos. ¡Epa! ¿Cómo te va? Vemos con mucho gusto el programa de ustedes por tres motivos. Es ameno, simpático y instructivo. El tipo que le dice al que está fumando, si hubieras dejado de fumar tanto ya tendrías un Mercedes en frente a tu casa. Y vos no fumás, ¿no? Y el Mercedes le dice, gracias por todo, nos vemos el próximo jueves a las 22 horas por C9N. Saludablemente locos, jueves a las 22 horas, aquí en C9N. Si tienes dudas del amor, la suerte, el trabajo, la salud, aquí en C9N, todos los sábados a las 10 de la noche, tenemos Enigma de la Humanidad. Un programa de astrología, cartomancia, numerología, rituales y mucho más, para que usted tenga una vida llena de prosperidad, amor y suerte. Con quienes habla el maestro Diego Parra, todos los sábados, aquí en C9N, a las 22 horas. Volver con los destacados para analizar la noticia. Analizar para crecer y formar opinión propia. Crecer para ser protagonistas de la democracia. Destacados, domingos de 19 a 20, 30 horas, por C9N. Destacados, domingos de 19 a 20, 30 horas, por C9N, a las 22 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 horas. Destacados, domingos de 19 a 20, 30 horas, por C9N, a las 22 horas, por C9N, a las 22 horas, por C9N, a las 22 horas. Destacados, domingos de 19 a 20, 30 horas. Destacados, acrossacados,建 backstory, virtuales y campos sole 1961-20, a las 24 horas, por C9N, a las 22 horas, por C9N, a las 23 horas, por C9N, a las 22 horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y quiero evocar la figura de Fray Luis de León. Fray Luis de León fue un religioso agustino, un místico, un hombre que escribía poesía, un hombre que estuvo cuatro años preso. Padeció, digamos, los ataques de la Inquisición porque él prefería la lectura del Antiguo Testamento en hebreo y no la versión latina del Antiguo Testamento. Estuvo cuatro años preso, privado de su libertad. Cuando salió en libertad, cuando fue absuelto y recuperó su libertad y recuperó la cátedra universitaria, la primera frase que pronunció fue, como decíamos ayer, y diremos mañana. Quiero valerme de esa frase, como decíamos ayer, diremos mañana. Como decíamos ayer, el Paraguay moderno no puede plantearse, bozarse, no se puede hacer un boceto del Paraguay moderno, del Paraguay social, del Paraguay de la igualdad de oportunidades, sin que haya un proyecto de nación y sin que haya un proyecto de educación que trascienda a los próximos gobiernos. La educación es la herramienta para que los paraguayos, los niños paraguayos, los jóvenes paraguayos, puedan consolidar una psicología, una personalidad que le permita, que le permita ser buenos ciudadanos, que le permita ser mano de obra calificada y que le permita también, por qué no decirlo, ser buenos consumidores. Como decíamos ayer y diremos mañana, la única manera de que nosotros podamos ser competitivos en el mundo global es si nosotros, el pueblo paraguayo, la nación paraguaya, reúne capital humano, no solamente capital social, capital humano. ¿Qué quiere decir que nuestra mano de obra, nuestros jóvenes, los hombres y mujeres que integran las generaciones que nos van a sustituir, estén formados con una educación totalmente diferente y con una educación que le permita adquirir los conocimientos permanentes de un nuevo proceso educacional. Hoy en día el hombre que se forma, la mano de obra que se califica, no le basta lo que aprendió solamente en el colegio o en la universidad. El mundo laboral, en la globalización, es un mundo en el cual uno debe ir adquiriendo conocimiento durante toda su carrera profesional. En paralelo, los jóvenes que están atrás míos van a tener que formarse y van a tener que trabajar. Mis hijos van a tener que trabajar y continuamente van a tener que formarse en las áreas en donde estén. ¿Por qué razón? Porque el conocimiento hoy se ha vuelto más accesible para las grandes masas. Y las naciones compiten por agregar valor al trabajo que hacen. Y para eso necesitamos, como decíamos ayer, que la educación sea priorizada en el Paraguay y sea priorizada por los políticos paraguayos. Como decíamos ayer, el futuro vamos a construir de la mano de la educación, de la cultura, sin educación, sin que nuestros jóvenes no puedan entender lo que leen. Imagínense ustedes, de 10 jóvenes paraguayos, 8 no entienden lo que leen, 8 paraguayos, no digo jóvenes solamente, paraguayos en general de todas las edades, de 10 paraguayos, 8 no entienden qué leen, no pueden tener una lectura interpretativa. Ni qué decir matemáticas, ni qué decir pensar en abstracto para poder imaginar otras posibilidades. Cuando uno está en una contingencia laboral, profesional, política, social, humana, si uno tiene imaginación y a uno se le ha enseñado a pensar, puede encontrar la solución no observando la realidad, sino en abstracto, pensando, imaginándose. Como decíamos ayer, la educación tiene que orientarse a que los paraguayos y las paraguayas pensemos, tengamos una interpretación libre, pero para eso necesitamos el canal, el conducto. Y ese conducto que nos va a llevar al pensamiento libre, a ese pensamiento cuestionador de los privilegios de la autoridad del pasado, se logra solamente si somos un pueblo educado. Un pueblo educado que mira el futuro y dice, hemos mejorado con respecto a la etapa que estamos dejando atrás. Como decíamos ayer y diremos mañana, la politización ha hecho de la educación y del Ministerio de Educación una fuente de reclutamiento político. La educación paraguaya se ha convertido, sobre texto de la demagogía, sobre texto de la estructura político partidaria, se ha convertido en un aguantadero en donde se reclutan operadores políticos, en donde hoy en día tenemos un profesorado, un magisterio que no está formado para educar a nuestros niños, no está formado para educarlos, ni en guaraní, ni en español, ni en matemáticas, ni en ciencias naturales y menos aún en humanidades. Como decíamos ayer, necesitamos una educación con valores, con valores morales, pero no una educación que crea que el debate central es si la preferencia sexual o determinados temas que tienen que ver con la identidad de determinados grupos. Nosotros respetamos las preferencias sexuales, respetamos las preferencias sexuales de cualquier persona, respetamos sus preferencias políticas, sus inclinaciones sociales, su origen social, sus preferencias sexuales. Pero no hagamos de eso, del sexismo, el eje central de la educación paraguaya. Y no hagamos de la educación paraguaya una herramienta para politizar con temas que verdaderamente a la educación le hacen falta otras cuestiones mucho más elementales, poder leer y escribir. Como decíamos ayer, y lo diremos mañana, todavía no hemos visto la foto de un político paraguayo tomando un libro en la mano o leyendo. He visto fotos de Mario Aldo Benítez con un revólver en la cintura. He visto fotos de Nicanor Duarte Fruto con una boina. He visto fotos de Fernando Lugo con una cruz. Pero todavía no he visto la foto de un presidente de la República Paraguaya leyendo, invitando a la lectura o saliendo del Palacio López o saliendo de cualquier lugar llevando un libro en la mano o llevando un libro bajo el brazo. Nosotros tenemos un gran desafío. Este próximo gobierno tiene el desafío de mejorar el estándar educativo del Paraguay. Somos el país con peor nivel de educación en el Paraguay. Y eso no lo digo yo desde la felicidad, lo digo desde la tristeza. Hoy nosotros los paraguayos, nuestros niños paraguayos, estamos hipotecando la politicaría en la educación paraguaya. Hipoteca, embarga el futuro de los niños y los jóvenes de la República del Paraguay. En seguida, estamos con el próximo ministro de Educación, el doctor Ramírez. Bueno, volvemos al programa. Estamos con el futuro ministro de Educación, Luis Ramírez, conocido también por algunos amigos como País Ramírez, pues esto es una cuestión. Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por invitarme. Un placer estar contigo. Bueno, sos un pedagogo, sos un hombre porque estuvimos viendo tu currículum, teníamos una placa, pero no está apareciendo, ahí va a aparecer la placa, pero estudiaste psicología, estudiaste orientación, estuviste digamos en varios lugares y tenés formación, te educaste en Buenos Aires, en la UBA, en psicología, en educación. ¿Qué más puedes agregarle de tu currículum? Porque digamos que fue una sorpresa tu nombramiento en el sentido. Acá sale vicepresidente de las Olimpiadas Especiales, fundador y director general del Centro para el Desarrollo de la Inteligencia, coach de aprendizaje, psicólogo orientador de educación. ¿Qué más podemos agregarle a todo esto? Mira, yo lo primero que quiero decir es que soy una persona que nació en la escuela, soy hijo de una educadora, mi madre fue la que desarrolló los primeros jardines infantiles con un grupo de mujeres muy fantásticas. Mi abuela fue directora de escuela pública y yo nací en mi casa, mi casa era un jardín de infantes, o sea, yo jugaba y ya estaba ahí en la escuela, o sea, viví y mamé la escuela, ¿verdad? Y después, bueno, me especialicé en psicología, en orientación educacional, hice cursos de diplomados en desarrollo de inteligencia, también en lo que hace a neuropsicología, ¿verdad? Y bueno, o sea, tuve mucha posibilidad de recorrer los países también, esto, te voy a contar, Carlos, algo que no conté todavía, o creo que en una oportunidad, porque la gente no conoce esta parte de mi vida, yo trabajé para, invitado por el gobierno español, para trabajar con maestros españoles en matemáticas. Y me llevaron, porque querían que les hable sobre la conexión que hay sobre el desarrollo emocional y el pensamiento lógico. Y estuve recorriendo los mejores lugares de España para los mejores catedráticos en matemáticas. Y después estuve en México. O sea, el vínculo entre el pensamiento lógico exacto, que es la matemática, con el sentimiento. Con el sentimiento, exactamente. Ah, qué bien, qué interesante. Y yo le titulé a esa charla, cuando dos más dos dan cinco. Ah, claro. Interesantísimo. Fue una discusión hermosa que tuvimos con maestros españoles. Y después trabajé en México, en seis estados, en lo que se llama el CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que allá en México se encargan de la educación desde los dos años hasta los ocho años. Todo ese periodo es un periodo donde se hace un trabajo con el Ministerio de Salud, un trabajo multidisciplinario. Bueno, me tocó trabajar la formación de los maestros y las madres en lo que significa esa crianza del primer tiempo de la vida, en los primeros mil días, en seis estados de México, ¿verdad? O sea, vengo de la educación, trabajé siempre en educación y, bueno, es mi pasión. Bueno, tu pasión y ahora va a tener que hacer realidad tu pasión porque va a tener un problemón. El Ministerio de Educación, que lleva creo casi el 11%, 10,8% del presupuesto general de gasto a la nación, es insuficiente con respecto al PBI, pero es un, digamos, es un leviatán en el sentido de un monstruo que tiene muchas cabezas. Hay mucha gente que está, figura como profesores y están en cargos administrativos. Y después creo que, no sé si coincidimos, pero los datos, los resultados que arrojan la educación paraguaya comparando con otros países de la región, no sé si estoy equivocado, pero podemos ser el país de peor educación en Sudamérica y uno de los países con peor educación en el mundo también, digamos. Sí, en ese ranking estamos bajos. Y, bueno, pasa todo esto que dijiste. Lo que a mí más me preocupa, yendo a este último análisis que vos hacías hoy en tu comentario inicial, ocho de cada diez no comprenden lo que lee en la República del Paraguay. Eso es gravísimo, porque el que no comprende lo que lee, ¿cómo puede desarrollar las ciencias sociales? ¿Cómo puede desarrollar las ciencias naturales? ¿Cómo puede desarrollar algo mucho más complejo como el cuerpo, salud, sanitaria, el cerebro? Si no comprende lo que lee, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, con escasos recursos tenemos que poner acento y ojo y una de nuestras principales ocupaciones va a ser comprensión lectora. Y después desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Ahora, ¿cómo va a ser si tenés profesores, maestros? El magisterio no es lo que era hace 50 años, donde podía que los maestros se formaban, leían, conocían, conocían la ortografía, la gramática, las reglas de gramática, la caligrafía. ¿Cómo va a ser hoy si vos tenés un equipo de profesores, de maestros, que no están preparados para enseñar? Y aparte te escuché decir que va a insistir mucho en el guaraní. O sea, una educación bilingüe es una cuestión costosa en términos de conocimiento, en términos de recursos. ¿Cómo va a ser todo eso? Sí. El tema del guaraní es simplemente que tenemos que tomar en cuenta que el paraguayo piensa en ese idioma para enseñar el español como segunda lengua, que sí, como bien decís, es una tecnología distinta o diferente que hay que desarrollar. Pero aquí hay dos cosas. Lo primero es ya se tienen esos programas hechos. Paraguay ya invirtió dinero y recurso para tener los programas lectoescritores, bilingüistas, y no se usan. No se usan porque se hizo un año y después no tuvo financiación y tampoco tuvo el liderazgo pedagógico. ¿Qué significa eso? Una persona que se dedique específicamente a desarrollar. Se le da al maestro o al supervisor entre una cantidad de actividades, una más. Entonces, no llegamos con la eficacia que tenemos que llegar. Y la formación del maestro es un desafío enorme porque tenemos que hacerlo en servicio. Es decir, tenemos que desarrollar las tutorías y tenemos que desarrollar, por eso, ahora hay una distribución interesante de supervisores que son agentes educativos, que son personas que pueden ir a las escuelas, que pueden supervisar y ayudar en la tutoría de los maestros. Y yo creo que si esos roles redistribuimos con la gente que hay, vamos a poder desarrollar el trabajo de enfocarnos en la comprensión lectora. Y los tutores que vos estás diciendo, que van a estar, digamos, serían una cosa intermedia entre el ministerio, el profesor, los tutores van a estimular que los maestros estudien. Porque tenemos problemas de que hay maestros que son noticias y analfabetos, pero de muy bajo nivel. Sí. Lo que hace el tutor es, le da una retroalimentación de lo que está haciendo en clase y le ayuda a tener un plan y una planificación para poder desarrollar. Y en el caso de esto que enseñalás, que hay un grupo de profesores que no conozcan, yo creo que ahí la tecnología nos puede ayudar para llegar en dos líneas, no solo a la capacitación y la formación del profesor, sino también al alumno. Hay programas como Leo, Pienso y Aprendo, por ejemplo, que son cuentos contados por una voz muy amable, muy atractiva, que al niño le gusta. Es decir, hay todo un arte para contar cuentos. No es que cualquiera puede contar un cuento, ¿verdad? Pero esa es una práctica que se puede hacer con la tecnología y que nos va a ayudar a que el chico escuche un español y una posibilidad de tener palabras y un lenguaje que muchas veces no existe en alguna circunstancia dentro de la escuela. Porque también hay que reconocer que el maestro tiene poco tiempo muchas veces para leer, para leer otros libros, porque todo el día está invirtiendo en papeles. Pero ¿no te parece...? O sea, a ver, por parte. Te escuché, te leí, decías que vas a utilizar el TikTok. Sí. En los grados superiores. Una tecnología, está bien. En TikTok se encuentra mucha basura. O sea, muchísima basura en todas estas redes. La pregunta, esto va a ser un elemento, pero vos estás apelando a la tecnología para los efectos de que el alumno pueda tener, por ejemplo, conocimiento de la historia paraguaya. Te pregunto, ¿eso no alimenta la tradición ágrafa, oral del Paraguay en detrimento de la tradición, digamos, gramatical que no tenemos? No existe eso en el Paraguay. Te pregunto la parte... Porque si uno está con el TikTok, con los aparatitos estos en el YouTube, lo único que lo haces es leer. Escucha. Sí, así mismo es. Y es para... Por eso es interesante, porque para algunas cosas, para algunos conocimientos o para algún contenido, esa es una herramienta que puede resultar eficaz. Pero no para lo que estamos hablando del lenguaje, de la comprensión, de la escritura. Si no lees, ¿cómo vas a desarrollar el lenguaje? Muy difícil. Nosotros tenemos un proyecto de dotar de bibliotecas, por ejemplo, a las escuelas, que no es que yo tengo. El Ministerio de Educación tiene ya hace rato, ¿verdad? Le faltaba simplemente sacar un poco el polvo y quizás hacer una inversión. Yo estuve anteayer hablando con el Ministro de Educación y con todo su equipo, y se han invertido en más de un millón trescientos mil libros que se han entregado a las escuelas. Y, bueno, a veces no se sabe, ¿verdad?, todo lo que se hace. Es decir, ahora, ese libro debe ir acompañado de un proceso pedagógico, como antes. Te daban un libro, te iba a tu casa, leía después, ¿qué pasó?, ¿qué opinas Carlos y vos?, ¿qué opinas Juan y vos?, ¿qué opinas? Y discutimos y hablamos. O sea, a veces tampoco es una tecnología muy complicada o muy compleja. De una página decir, bueno, muchachos, ¿cuál es la idea central? ¿Y cuál es la idea secundaria? ¿O cuáles son los protagonistas en la historia? O sea, eso vas a querer hacer ahora, porque eso no se hace hoy en día. No se hace hoy en día. Yo creo que se fue perdiendo con la cantidad de planes que se fueron cambiando y con las ganas de modernizar, digamos, se fue acortando y se fue haciendo un reduccionismo que hoy no es nada, ¿verdad? Estuve leyendo que en Suecia y en Francia quieren volver al libro en papel y no a la tecnología. ¿Qué opinas al respecto? Sí, sí, yo creo que hay una edad y un tiempo en el que es fundamental el papel. Es fundamental el papel. Y voy a explicar brevemente por qué. Y fíjate lo que está pasando, es fantástico. La tecnología te da la imagen. Vos para tener un concepto tienen que pasar tres cosas. Tenés que tener una imagen, tenés que tener una idea y tenés que tener una emoción. Por ejemplo, yo digo mamá y vos vas a tener una imagen, una idea y una emoción distinta a la mía. Yo voy a tener otra imagen, voy a tener a lo mejor otra idea y una emoción para vos va a ser ternura, para mí va a ser, no sé, cobijo. Entonces, para que pase el concepto tienen que ocurrir esas tres cosas. ¿Qué pasa con el libro? Con el libro vos tu imaginación vuela. ¿Qué pasa con la película? Siempre la película es de inferior calidad al libro porque te da la imagen. Ahora... Te ofrece todo. Te ofrece todo. Ahora, para algunas cosas está bueno tener ya la imagen, pero para otras cosas hay que volver a la imaginería. Escuché a alguien que comentó sobre un entrenador en el fútbol norteamericano, el fútbol americano, donde se ponía en el entretiempo a indicar las jugadas y los jugadores si no traía una pizarra y no dibujaba, no entendían. Estaban perdiendo la capacidad de imaginar. Y eso se logra en los primeros años cuando jugás con la imaginería del niño. Cuando el niño agarra, por ejemplo, un marcador y es su avión. Y va y le pone colores y le pone cuestiones y le pone ruido. Ahí se va desarrollando esa imaginería que el libro lo desarrolla con una capacidad extraordinaria. Y después la neurociencia nos muestra que el trabajar en el papel genera unos circuitos en el cerebro que son insustituibles. Claro, Einstein era un hombre, no era un hombre de laboratorio, no era un científico empírico. Todo lo que él descubrió fue producto de su imaginación. La pregunta es, ¿qué más vamos a hacer para estimular? Porque a mí me preocupa mucho la comodidad, la pereza que significan los medios digitales, la televisión, el cine, en vez de la literatura, en vez de la poesía. O uno ve la prensa paraguaya y el bajo nivel que hoy en día tiene, estoy hablando de la prensa escrita. ¿Qué vamos a hacer para que nosotros, los paraguayos, podamos volver a tener creatividad? Imagínate que las guaranias no podemos volver a alcanzar el nivel de un Manuel Ortiz Guerrero, de Flores, de Demetrio Ortiz, etcétera, etcétera. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo hacemos? Porque estamos estancados. Vos dijiste ahí la palabra clave. No es en vez de, sino además de eso, de la tecnología, hay que hacer, tenemos que volver a la lectura. No hay desarrollo de la lengua sin lectura. Tenemos que leer, tenemos que volver a la literatura, como dijiste, y tiene que formar parte. También los libros pueden estar en un formato tecnológico, pero yo creo que eso es más para arriba, digamos, para los últimos cursos. Pero yo creo que tenemos que volver a la lectura de la escritura y a procesos que eran muy sencillitos. Antes se llamaba lectura comprensiva. Antes te levantaba y leía en voz alta. Y tenía que leer en voz alta. Y eso te enseñaba la modulación, te enseñaba la posición, la posición de la... Unas cuestiones básicas, simples, sencillas. No hay una gran tecnología detrás de eso. Por eso yo creo que el maestro, digamos, trabajando con ellos en ese formato, podemos recuperar ese plan antiguo que teníamos de lectura y escritura que funcionó muy, muy bien, ¿verdad? O sea, digamos, de alguna manera, el cambio consiste en volver a recuperar lo que con anterioridad hacíamos bien y que haga... Yo siempre pienso, Roabasto era un hombre de la escuela de Iturro y no era bachiller. El hijo Ayala era del Colegio Nacional, pero era del interior del país. O sea, gente que su educación primaria la tuvo en el interior, pero en el mil inicio del siglo pasado. Pero con una calidad educativa y con unos procesos que se fueron simplificando, porque hoy con esto que te decía, con la velocidad de la tecnología, vamos simplificando muchas cosas. Perdimos primero la paciencia, ¿verdad? Te voy a dar un dato nomás. Antes lo que teníamos que hacer, hoy compramos. Por ejemplo, si iba a hacer un cumpleaños infantil, venía la abuela, la tía, hacían los sándwiches, preparaban el chocolate. Hoy te vas a abrir el congelador de un supermercado y sacas todo para el cumpleaños. O sea, perdimos ese ejercicio de estar. Hoy somos impacientes, queremos las cosas rápido, queremos todo para ayer. Y eso, sin darnos cuenta, ha reducido no solo el aprendizaje, nuestra vida. Entonces, perdimos dos cosas que son esenciales, pienso yo. La capacidad de estar con otros y la capacidad de estar con nosotros mismos. Somos impacientes. Entonces, estos procesos de lectura, de escritura, de tomarse el tiempo, de leer, de subrapear. Fíjate la cantidad de cosas que hay. No tenemos ya esa paciencia para hacer eso. Estamos en la velocidad de un control remoto o de un cambio de imagen, ¿verdad? Pero te repito, hoy tenemos, el que quiere acceder a la información, tiene. Tiene. Es más, no hace falta que se siente su computadora. Desde el teléfono, hoy tiene la gente acceso al conocimiento. ¿Cómo vas a hacer para que...? Porque el problema hoy consiste en que el que va a educarse tiene que tener el discernimiento de qué es bueno y qué es malo o qué es útil o qué es inútil de todo ese cúmulo de informaciones que recibimos. ¿Cómo va? ¿Qué vas a hacer ahí? Mira, ahí yo tengo una idea de desarrollar lo que se llama la educación para la comprensión y eso tiene niveles muy simples. Tenemos que trabajar con los maestros la comprensión para que ellos puedan desarrollar después con los alumnos la comprensión, ¿verdad? Y la comprensión se puede desarrollar así como dijimos de la lectura y la escritura, pero también el pensamiento es algo que tiene que entrenarse. Voy a poner un ejemplo. Observar. Decimos, todos observan. No. Observar tiene dos elementos esenciales. Vos tenés que buscar los aspectos y la característica. El aspecto es lo universal, la característica es lo particular. Si tu cabeza no piensa así, no observas. Entonces, hay que hacer ejercicio de observación para los maestros. No es muy complejo, pero hay que conocer, hay que saber. Y eso se llama desarrollo de la comprensión. Y eso se entrena, se prepara, se educa, se forma. Y tiene que ser uno de los desafíos para poder también trabajar con el lenguaje. Si te copio bien, vas a insistir mucho en formar a los profesores. Sí, claro, claro. Formar a los maestros. O sea, tu diagnóstico es que hoy los maestros no están en condiciones de enseñar. Para mí, no están en condiciones. Habrán algunos, o muchos, pero hay una gran cantidad que fueron reclutados políticamente. O sea, no están en condiciones de educar. Ahí lo que ocurrió, creo yo, viendo la historia de la educación paraguaya, es que cuando se aumentó la cobertura y había que, se crearon muchas escuelas para absorber los niños, el proceso de formación del maestro fue simplificado. Y rápido tuvimos que salir a tener los maestros en la escuela y ahí hubo una diferencia, un gap, digamos, que hay que ponerle hoy un esquema distinto. Y para eso pensamos que los institutos de formación docente tienen que ser revitalizados, fortalecidos y algunos especializados. O sea, si no hay investigación... para luchar contra los sindicatos para decirle a los funcionarios del Ministerio de Cuervo? Vengan acá, muchachos, agarren papel y lápiz que tenemos que... Porque esto va a empezar de cero. Ese va a ser una disputa. ¿Tener peso político para hacer eso? Y yo tengo dos cosas. ¿Te van a pedir hora extra? ¿Te van a pedir compensarme con la hora de clase? ¿O te van a hacer...? Hay un trabajo muy importante que se llama La carrera del educador que se está trabajando hace años, no ahora. Producto de ese trabajo van a recibir ahora al final del mes de julio una compensación que si bien todavía está insuficiente, es históricamente lo mejor que tuvo el maestro como paga, digamos. Y creo que es un piso para empezar a hablar. Yo creo que le faltan estos otros elementos de la evaluación. No una evaluación que elimine, sino una evaluación que distinga quiénes son los maestros que pueden estar en español, quiénes son los que pueden estar en matemáticas, quiénes son... Falta ese proceso y ese proceso no podemos hacer sin los gremios. Ese proceso no podemos hacer sin los maestros y eso es fundamental hacerlo. Yo creo, por el trabajo que vengo realizando hace años con los gremios y por lo que vengo hablando con varios de ellos, estamos todos en esa línea, en esa sintonía. Después con algún matiz, algunos más, otros menos, pero yo creo que todos llegamos ya a un momento de la vida en donde nos damos cuenta que si no hacemos ahora el esfuerzo, no vamos a avanzar. Y ahí dijiste algo importante porque ahí tiene que haber una gestión política y esa gestión política yo ingreso a este desafío de la educación porque tengo el compromiso y no yo, el presidente en su campaña se comprometió, Santiago Peña, a liderar él particular y personalmente la educación y él dijo yo soy el líder, yo voy a liderar la educación. Yo soy como el copiloto que le acompaña y le va cantando una hoja de ruta pero el líder político natural de este proyecto es el presidente Santiago Peña y ese es el compromiso que él tiene con los paraguayos y que lo vamos a desarrollar y para ayudarle a ese compromiso es que estamos pensando estas ideas y el segundo gran secreto es inversión, Carlos, sin recursos vos sabés y viviendo no vamos a ir a ningún lugar. Entonces, la gestión política y la decisión del presidente Santiago Peña más el compromiso de generar y gestionar los recursos para la educación si no, no vamos a poder avanzar. Bueno, este señor que está enfrente nuestro espero que cumpla, lo conozco, confío en él, es un hombre admirable de todo punto de vista. Vos tenés que ponerle, tenés que ponerle la piedra angular para construir el futuro de la República del Paraguay. Y ese es otro de los puntos, Carlos, lo muy importante, dejar un proyecto educativo nacional que permita que puedan cambiar los ministros pero ese plan no se cambie y eso se sostenga por lo menos ocho años para poder ver los cambios. Estuvimos con Luis Ramírez, futuro ministro de Educación. Muchas gracias, Luis. Gracias, De suerte. Gracias, Carlos. Bueno, seguimos con el economista Víctor Raúl Benítez, polémico, declaraciones, acá tenemos su parte, tiene un currículo muy extenso, doctor en ciencias políticas por la Universidad de Costa Rica, especialista en inteligencia estratégica, máster en integración latinoamericana por la Universidad de Santa María de Río Grande del Sur, economista, que también está vinculado a la de Tulio Vargas, enseñó en Curitiba, en fin, escribe en el diario Cinco Días, en fin, siempre está opinando sobre temas económicos y políticos y sociales, porque en ese sentido hay que reconocer que la óptica de Víctor Raúl Benítez no es solamente la óptica fiscalista o la óptica economicista, sino que tiene una visión global también de los problemas sociales y siempre asuma el desafío de ver un poco hacia dónde va el mundo, los cambios globales cómo inciden en el Paraguay. La pregunta, te quiero hacer la primera pregunta de Víctor Raúl Benítez. El Paraguay, se tiene, corresponde que en el Paraguay tengamos el debate Keynes versus Milton Friedman o globalistas versus nacionalistas, cómo, en dónde se debe enmarcar el debate económico en el Paraguay, económico, social y político. Obviamente, las cosas están tomadas de la mano. Sí, en primer lugar, para responder tu pregunta, te diría que no existe una economía aséptica, divorciada de la política. Vos me invitaste para hablar de economía y venía yo en el auto riendo, me decía, pobre Carlos Mateo, mi amigo, él cree que yo me iba a hablar de economía y disculpaba que me ría porque en realidad la economía, dentro de la economía la política tiene una vida secreta y muy influyente. Un profesor llamado Ha-Yoon Chang, coreano, él dice que, mi coreano favorito, pero no, es despensero, él dice, mira, él es heterodoxo y él dice que las teorías económicas y las políticas públicas que son decisiones de los policy makers que se ejecutan, se deciden y se ejecutan, se retroalimentan mutuamente. En segundo lugar, ¿de qué trata la economía? De políticas de estados y de gobierno y eso es poder. ¿De qué estamos hablando? De política. En tercer lugar, es importante reconocer que los mercados no existen así naturalmente como nos enseñan. Eso es un mito fundante, pero no existe. Es una construcción artificial donde tiene que haber un refere para que el mercado funcione y para que el mercado sea eficiente si hay un refere bombero no funciona. Hay oligopolio, hay monopolio, fácilmente la gente forma eso porque se trata de relaciones de poder y muchas de las teorías económicas no son ni más ni menos ni menos que lo que se llama juicios de valor políticos. Por eso cuando me decís ¿qué tal si vamos a hablar de Keynes y bueno, un socialdemócrata casi medio de izquierda en un mercado capitalista de propiedad privada etcétera que procuró mitigar los efectos colaterales de un mercado salvaje que termina en 1929 con un desastre con quiebra con hambre con fila para comer bueno y por otro lado tenemos que también entender que al final de cuentas las teorías económicas por más sofisticadas que ellas fueran no tienen nada que hacer con la irracionalidad del poder y de la política ¿qué tiene que hacer el presidente del Banco Central cuando Banana Ferreira colega nuestro amigo Manuel me decía che Víctor contó en un programa de televisión estábamos juntos ante un periodista en otro canal que le dice a un vicepresidente vicepresidente este que está desaparecido lamentable liberal Oscar Deniz Oscar Deniz le dice che ¿qué tenemos que hacer Manuel para mejorar la calidad de vida de la gente para que las empresas públicas sean más eficientes y tenemos que hacer calidad de gasto tenemos que sacar un montón de empleados que tienen empleo pero no trabajo le dijo Banana y le dice no eso no se puede porque políticamente es imposible le dice bueno la teoría ¿verdad? sofisticada de Manuel de racionalizar el uso de los recursos y cualquier economista sabe que eso se tiene que hacer chocó contra la irracionalidad del poder y de la política entonces cuando tú me dices y Víctor ¿y qué entonces es la economía? yo te digo es la economía es algunos dicen que es la ciencia de los intercambios dice Von Hayek la catalaxia entonces ¿qué es lo que son los intercambios? la catalaxis ¿y qué es lo que es Paraguay? cataláctica es una sociedad de intercambios es una sociedad de mercado pero no es una economía de mercado porque hay diferencia entre sociedad y mercado donde todo tiene un precio pero no todo tiene valor acá hay cosas que no tienen valor pero tienen un precio y además se compra y se vende hasta a personas que no tienen valor pero tienen precio entonces es una sociedad de mercado es el Paraguay pero no es una economía de mercado yo le llamo es un chronic capitalism es un capitalismo de secuaz que muchas veces me has escuchado hablar de eso la gente también donde nosotros tenemos afinidades élites puerta giratoria orecuete ¿verdad? hay modelos de de club de exas algunos amigos que se juntan y ellos toman el poder en el banco central en los ministerios entonces es difícil porque ¿qué dice Friedman? voy a hablar de 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 los de derecha para que no metí hoy viene vestido como banquero para que la gente no diga que hablo todo de balde ¿verdad? viene como economista serio para explicar que acá no hay mercado acá si viene Milton Friedman diría esto es un chronic capitalism capitalismo de secuaces donde como dijo el presidente electo el mayor cliente del estado entonces ¿de qué estamos hablando? él lo dijo en la UIP y todos le aplaudían ahí es más le requirieron en público le dijeron che ¿qué vas a hacer para pagarnos las cuentas de las industrias farmacéuticas? eso la elite económica paraguaya tuvo el tupé de requerirle en público a un señor que era candidato todavía ni fue electo imagínate porque acá en realidad vinimos para cobrarte algo que todavía la cuenta ¿verdad? yo creo que nosotros tenemos que entrar en la economía de mercado Milton Friedman dice que en los sistemas económicos y en los sistemas políticos hay mercado y que los mercados son eficientes cuando toda la información está en los precios porque todo es transparente la teoría de los juegos ahora está bien correcto hacia allí voy yo quiero que haya mercado Carlos y vamos un poco a cosas concretas en este escenario donde la política permea definitivamente hay una interdependencia entre política y economía entre estabilidad política y estabilidad macroeconómica ¿cómo estás viendo por ejemplo la creación de esta Secretaría de Ingresos Tributarios en donde digamos Aduana se asocia o sea viene a formar parte de la Secretaría de Tributación ¿cómo estás viendo? no me metí mucho en eso te mentiría si ya si bueno le escuché a opiniones de Ferreira de Manuel está en contra dice que el ministro de Hacienda puede quedarse al cohete o que el ministro de Economía puede estar hablando bobadas dice él porque nadie le va a dar pelota dice porque va a haber parece duplicidad hay que equiparar salarios de la SED con los de la aduana es decir además no estaba entre las promesas del gobierno yo escribí tres papers algunos de ellos los he publicado 30 promesas en materia económica las dio el señor presidente electo 15 son las bombas que le iban a explotar que también publiqué por varios medios segundo paper que lo escribí antes de que sea electo el actual presidente y dichas bombas le iban a explotar a cualquiera fuere cualquiera fuere el presidente electo la evasión por ejemplo 1.900 millones de dólares el mal gasto 1.600 millones de dólares la evasión lo dice la SED lo dice Oscar Uruguay tengo los recortes el mal gasto lo dice el BID y el Banco Mundial la caja fiscal más de 200 millones de dólares que tu IVA y el IVA de la gente que está habiendo va a tener que pagar porque está desfinanciada la caja fiscal por otro lado nosotros tenemos cosas como el déficit infraestructural entonces yo estoy viendo que esas cuestiones no sé si son tan importantes cuando nosotros tenemos 749 mil hambrientos que son mucho más urgentes que tenemos que nosotros encontrar la forma de mitigar el hambre porque quien tiene hambre tiene prisa otro déficit infraestructural urgente que le va a explotar a este presidente el déficit infraestructural en agua en saneamiento en escuelas acaba de irse nuestro señor ministro tenemos déficit en energía el mayor productor mundial de energía hidroeléctrica del mundo tú has sido director general de uno de los entes ¿verdad? pero que al final de cuentas nosotros alquilamos hornos y no usamos la energía alquilamos hornos con una potencia determinada y prendemos el horno para llegar casi a las potencias que nos corresponden y después hay horas y horas que los hornos están ociosos entonces nosotros tenemos que estamos en una economía por debajo del pleno empleo en energía en recursos humanos no capacitados y allí allí es donde yo creo que este gobierno hizo algunas promesas que bueno no sé si las cumplirá algunas de ellas son 500 mil nuevos empleos ¿sabe cuánto cuesta eso Carlos? ¿quieres saber? yo creo que eso es una promesa electoral más que un dato de la realidad pero yo me tengo que fiar en eso ¿en qué me voy a fiar? 500 mil nuevas casas 8 mil millones de dólares pero yo no creo que eso duplicar el producto interno bruto tengo todo anotado es un paper la economía tiene que crecer a una tasa del 15% bueno pero eso yo creo o sea dejemos el discurso electoral eso fue un discurso electoral yo no creo que podamos conseguir 500 mil puestos de trabajo ¿y duplicar el PIB? no creo tampoco se puede duplicar el PIB en 5 años imposible imposible 15% anual acumulativo y hay un líder colorado que me gustó su optimismo pero eso es el teorema de Baglini cuanto más lejos está el poder del poder más inconsistentes pueden ser tus promesas pero ahora estamos dentro del poder ya o sea ellos y no pueden más decir cosas inconsistentes o medias verdades o posverdades 27% tiene que crecer el anual entre 25 y 27 para triplicar el producto interno bruto entonces ¿a dónde tenemos que apuntar? a lo que es factible ¿no? a lo que se puede hacer y creo que hay algunas cosas un buen pragmatismo nos dice que el presidente tenga la idea clara que no pretenda 500 mil puestos de trabajo que pretenda una cifra realizable alcanzable para 500 mil tienen que ser 100 mil puestos de trabajo anual eso supone 20 mil millones de dólares si yo le doy changüí al presidente y digo 10 mil dólares cuesta un puesto de trabajo en la serie histórica que yo ando mirando de lo que cuánto cuesta crear un puesto de trabajo en la maquila o en la 60-90 es 20 mil crear un puesto de trabajo 20 mil ¿qué inversión tiene que hacerse para crear 100 mil puestos de trabajo al año? no perdón 20 mil es lo que yo le doy lo que yo digo entonces necesita 10 mil millones de dólares pero la serie histórica que yo he visto son datos del MIG 40 mil dólares un puesto de trabajo 40 mil veces 10 mil ¿verdad? ¿cuántos da eso? no sé o solo en el economía y vamos a hacer un cálculo 40 mil veces mil 40 millones 40 mil millones estamos hablando del payday actual y 40 mil millones el payday actual dividido 5 es una fortuna es una fortuna yo creo que no va a llegar a eso 7 mil millones nomás lo desinvierte en el Paraguay por 7 mil 8 mil millones la inversión en Paraguay no va a llegar entonces lo que si yo creo que él va a hacer y lo dijo y creo que va a cumplir son las casas hoy se hacen 9 mil casas entrega el MUF y entrega la AFD en créditos y bueno si hace no sé 40 mil casas hay que aplaudirle de pie al señor presidente y si él crece 10% a nivel acumulativo hay que felicitarlo cuando más crezca la economía es mejor para todos nosotros pero para eso necesitamos algo se llama investment grado de inversión investment grade y Paraguay es Paraguay es un país low cost es un far west te hablo ya como inversor y yo hablo mucho con los inversores de afuera un país low cost es no te cobra nada 9,9% de presión tributaria pero no te da nada ni agua no tenemos el 50% del agua que produce ESAT se pierde todo en eso que hay en todas las ciudades el segundo lugar es un far west te puedes hacer muy rico o te puedes morir en el salón porque es una ecuación incompleta dice a veces Amílcar Ferreira citando a Moody's y a Standard & Poor's de por qué no tenemos el grado de inversión porque nosotros tenemos relativa estabilidad macroeconómica pero tenemos debilidad institucional no tenemos lo que se llama estado de derecho medianamente bueno tenemos inseguridad jurídica ¿verdad? y esas son cosas que conspiran y te voy a dar un dato y te escucho Uruguay tiene grado de inversión y atrae para que tengas una idea 2 mil millones de dólares año 10 veces más nosotros 200 por año entonces es fundamental el grado de inversión pero para tener grado de inversión no podemos tener esta calidad de la clase política que va a ser el refere del mercado este señor que entra en la junta en un jurado de enjuiciamiento de enjuiciamiento este es un señor que no le da el cuero para manejar la disciplina de los jueces que después tienen que juzgar contratos internacionales de inversión en el Paraguay no le da el cuero o sea digamos mientras nosamos robustos institucionalmente el grado de inversión o esa expectativa de inversión es la última que nos falta si claro pero el Paraguay es número uno en clima en clima pero no en digamos no tenemos la robustez institucional para dotarle al Paraguay de previsibilidad y seguridad jurídica no Carlos y audiencia porque cuando alguien va a invertir uno evalúa el ticket que es cuánto voy a meter cuánto voy a arriesgar porque toda inversión es una apuesta la tasa de interés que mide el riesgo la rentabilidad cuánto voy a recibir porque yo me voy a a endeudar de repente en el Paraguay y por último las chances las chances de que en Paraguay vos tengas un paraguayo que lea y escriba cuánto es y entienda cuando vos le das un manual de procedimiento a un tipo cuánto es 20% acabamos de escuchar el 80% lee no entiende el 20% lee y entiende entonces 20% es la chance de un tipo que venga a emplear empleados en Paraguay entonces no adianta como dice el Trapay de que vos tengas un excelente clima y una baja chance porque te podés morir en el salón hoy falta todo ¿qué falta en Paraguay? ¿falta Blomero? ¿falta el Marín? ¿hay nudos de botellas? hay ¿hay nudos de botellas estructurales una deformación estructural que va a impedir que el Paraguay pueda hacer ese salto cualitativo de 500 mil puestos de trabajo en 5 años? y no es culpa del presidente no, no estamos hablando de problemas estructurales que son preexistentes preexistentes o sea no, no, no el Icahu Golrat es un tipo israelí que escribió un libro pero su teoría principal es teoría de las restricciones ¿qué son las teorías de las restricciones? los cuellos de botella el viaducto de Ebony es una restricción vos te vas por República Argentina a 40 por hora llegas al viaducto de Ebony te vas a 15 por hora te bajas del viaducto de Ebony y te vas a 60 por hora es decir le conocí a mi esposa ella tiene una fábrica donde tiene cortadoras para 10 mil camisas por mes no sé yo cuánto es tiene tiendas para supuestamente 9 mil camisas por mes pero tiene es una hipótesis lo que estoy haciendo yo no sé cuánto tiene ella y tiene abotonadoras para 3 mil camisas por mes ¿cuántas camisas puede vender? 3 mil nomás porque por más que vos tengas tiendas capital de trabajo empleados vendedores pero vos tenés la abotonadora es lo que se llama un tapepoí es un cuello de botella y Paraguay tiene demasiado mucho tapepoí ahora esos cuellos de botellas no se resuelven en un periodo quinquenal en 5 años es prácticamente imposible porque los paraguayos no manejamos álgebra un plomero no sabe medir lo que es un caudal no sabe cómo se mide una circunferencia un círculo tenemos problemas de Baldor de Shakespeare y tenemos problemas también de Dalio o de Warren Buffett porque Warren Buffett dice valor no es igual a precio nosotros tenemos serios problemas y acabo de escucharle al ministro entra en la economía del conocimiento el primitivismo productivo en el cual estamos extrae riqueza solo de la tierra mi abuelo extraía riqueza de la tierra pero estoy hablando del año 1910 porque él era un gerente de la economía agrícola y extraía riqueza de los ciclos biológicos él sabía cuándo se planta y cuándo se cosecha cómo se cría una vaca y cómo se ordeña cuándo se ordeña y a qué hora eso se llama ciclo biológico mi suegro en cambio él extraía riqueza de organizar a personas en encadenamiento de operaciones que agregan valor que se llama proceso todas las operaciones que agregan valor se llaman proceso eso se llama era industrial pero hoy como la mayoría de la gente genera riqueza all over the world ¿cómo? en el mundo entero con extrayendo riqueza de la inteligencia humana acá está y extrayendo riqueza de la tierra eso no paga la cuenta del smartphone porque todos queremos tener smartphone pero los salarios que podés tener en una economía primitivista que solo extrae riqueza de la tierra y de la vaca nosotros exportamos agua envasada en forma de bife de chorizo y de grano no está mal yo no quiero que Héctor Cristal se enoje conmigo porque yo también es mi amigo ellos también tienen biotecnología embarcada pero es insuficiente bueno estuvimos con Víctor Raúl Benítez muchas informaciones un punto de vista iconoclasta digamos que se desvía de la ortodoxia de los discursos oficiales pero creo que el debate debe ser enriquecido y los iconoclastas los heterodoxos los contestatarios son los que enriquecen la dialéctica y el debate bueno una noche más como diría mi querido amigo Humberto Rubén Lago el futuro es ahora Amandao